Voy caminando, la calle es fría, miro la luna, tinta del sangre, en su patria, que va a importarme, soy un fabricante y voy a estrellarme. Tente de fuego, para mi recha, si me arrancas, puedes quemarte, voy como un marco, a la deriva, esperando en callar contra mi vida, esperando en callar contra mi vida, la locura fecha, tras las puertas de mi mente, como un cristal en mil pedazos, desgarrando el subconsciente. Luce la línea de mi cordura, la realidad ya no es tan dura, es el silencio, me habla voces, si me ves, ya no me reconoces, soy el espejo de tus miedos, que ni lo esperes, nada bueno, en mi boca, está el veneno, si lo pruebas, ya nunca tendrás miedo, si lo pruebas, ya nunca tendrás miedo. La locura fecha, tras las puertas de mi mente, como un cristal en mil pedazos, desgarrando el subconsciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!